El año pasado, todos nos vimos gravemente afectados por los incendios forestales. Las miles de hectáreas devoradas por el fuego, ocasionaron grandes pérdidas y daños irreparables en nuestro medio ambiente. Que este año, no suceda lo mismo. Cuidemos la vida y juntos evitemos los incendios forestales. Este es un mensaje de la Gobernación de Santa Cruz.